Tu estilo de amor, no, la verdad que no he tenido nunca... ¿No con la gente en televisión? No, bueno quizás acá, quizás acá nos pasamos para la punta un poco y eso nos gustó el canal y por eso nos fuimos. En Canal 13 también tuve alguno, Viviano Castillo tuvo mucha paciencia conmigo porque yo quería decir cosas y no se podía simplemente porque cada canal tiene su estructura y sus parámetros. Entonces, pero problemas así como del CNTV o algo, nunca he sabido nada, nunca nadie me ha encarado en la calle, ni he recibido algún tipo de afrenta por los chistes, no, nada, así como ha sido bien relajado todo. Oye, bueno y volviste a Canal 13 pero como invitado en vértigo. Sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? A mí en realidad los programas de televisión no me gustan mucho, digamos, esto de como de escuchar a otras personas. Yo me aburro harto cuando hay otros invitados y tengo que escuchar su historia, güey, ni que se separaron y que salieron de la droga y la güey, a mí me aburre. Pero voy a los programas porque me permiten hacer magia, porque hay una remuneración de por medio, pero es más que nada, o cuando hay que promocionar algo, eso me llama la atención. Y fui por eso, porque podía presentar una rutina de magia, lo hice, en un programa que tiene un alto rating, o sea, para mí como imagen de mago me sirve. Entonces, más que nada, como utilizar la televisión también como una herramienta, digamos, para yo poder seguir desarrollando. Si bien la televisión no es lo mismo que antes, aún sirve. Yo, mira, te confieso que estábamos al aire acá en el programa cuando estabas tú invitado allá y estaba la rutina de Ayerco. Entonces, yo al día siguiente vi por internet la rutina de Ayerco y solo vi a un Edo Caroe con una cara, pero de, ¿cómo se podría llamar? Una cara de orto, cara de culo, weón, así, pero mirando a Ayerco como, oye, este, ¿quién es? Y yo, igual me estás ardiendo con Ayerco, estaba buena en la rutina. Alternativa 1, ¿no te gustó la rutina? Alternativa 2, ¿nunca te ha gustado Ayerco Puchenta? Alternativa 3, ¿algo te echaron en el...? No, o sea, yo admiro mucho el trabajo de Ayerco, me he reído muchas veces con su rutina. Particularmente esa rutina no estuvo muy buena porque se notaba que el tipo estaba más censurado que nunca. Ah, ¿verdad? Que fue la... Había una censura tremenda y eso, yo como comediante por lo menos lo percibía porque yo en el 13 pasé por lo mismo. Entonces, claro, igual me reí, solo que no me enfocaron quizá, no me pincharon justo cuando me estaba riendo y uno no estaba 40 minutos riéndose a mandíbula batiente, así como muy alegre, digamos. Uno igual se cansa, pero no, yo respeto mucho el trabajo de Ayerco, lo disfruto también. ¿Sientes que hacen cosas similares en función de cierta crítica social, cierto ojo puesto en el Chile de hoy? Sí, pues hay un trato de la coyuntura que es bastante similar, es evidente, pero en cuanto a estilo yo creo que es distinto. Afortunadamente los comediantes que han salido el último tiempo a la luz pública, digamos, porque son comediantes que llevan mucho tiempo de trayectoria, son estilos bien diversos y que si bien tratamos ciertos temas parecidos, cada uno lo hace a su manera y eso la gente también lo va agradeciendo porque puede distinguir uno de otro, no se aburre con lo mismo. Pero sí, hay tópicos que usamos que son similares y que, bueno, afortunadamente o lamentablemente, no sé, la coyuntura está dando mucho ahora, así que hay harto donde agarrarse, hay harto material para crear, para hacer chistes. O sea, si tu rutina dolmue hubiese sido esta semana, hubiese sido quizás... Se ha durado como dos horas, sí, quizás hubiera sido más larga o, no sé, habría tratado otros temas. ¿Sientes que ha cambiado el país desde esa perspectiva? O sea, cuando uno te ve a ti en Olmue, cuando uno vio a Alice en Viña, cuando al año siguiente uno ve a un León Murillo, también en el escenario de la Quinta Vergara, ¿qué te pasa a ti con el humor al que estábamos acostumbrados antes? El del Cuenta Chistes, o el del Cuenta Historia, el Bombo Fica, el Dino Gordillo, el Gigi Martin. ¿Qué te pasa con esa otra escuela? A mí es un humor que hasta el día de hoy me causa mucha risa. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo aprendí de ellos a hacer humor. Hace poco el 13 estuvo repitiendo rutinas de Dino Gordillo, Coco Legrán, y te las disfrutaba tanto como antes. Me gustaban mucho. Yo creo que son dos estilos que pueden coexistir perfectamente. Ahora, claro, se habla más de política y todo eso, pero porque la televisión también se está atreviendo. No es que los comediantes se estén atreviendo ahora. Los comediantes se atreven hace tiempo, en bares, en tugurios, en eventos privados. Es algo que estamos haciendo hace rato. Quizás decir las cosas de otra manera, o las cosas como son, o referirnos a la política, tal cual es. Pero, claro, no se veía en televisión porque los márgenes...